Oraciones de protección de hoy domingo 14 de mayo del 2023 Queridos hermanos, hoy es el sexto domingo de Pascua Hace seis semanas que celebramos la Semana Santa, queridos hermanos Y Dios nos habla en este día también a través de su palabra Recordemos, hoy es domingo Ningún domingo sin misa, queridos hermanos Era una frase que repetía y repite porque aún está vivo El obispo de la diócesis de Florencia, Caquetá Ningún domingo sin misa Que hoy podamos asistir a Eucaristía Y antes de ir a Eucaristía, queridos hermanos Entreguemosle a Dios este día Para que seamos sellados con la sangre de Cristo en todo momento En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Jesús En tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa Sellamos toda persona Hechos o acontecimientos a través de los cuales El enemigo nos quiera hacer daño Con el poder de la sangre de Jesucristo Sellamos toda potestad destructora En el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy Con el poder de la sangre de Jesucristo rompemos toda interferencia y acción del maligno Te pedimos Señor Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo A la Santísima Virgen Acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles Con el poder de la sangre de Jesucristo sellamos nuestra casa Todas las personas que habitan en ella Vas a nombrar a cada uno de ellos Con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra Puertas, ventanas, objetos, paredes Pisos y el aire que respiramos Y en fe cubrimos con su sangre toda nuestra familia Con el poder de la sangre de Jesucristo sellamos los lugares en donde vamos a estar este día Las personas, las empresas o instituciones con quien vamos a tratar Con el poder de la sangre de Jesucristo sellamos nuestro trabajo material y espiritual Los negocios de toda nuestra familia Los vehículos, las carreteras, el aire, las vías y cualquier medio de transporte que vayamos a utilizar Te agradecemos Señor por tu sangre y por tu vida Ya que gracias a ellas hemos sido salvados Y somos preservados de todo lo malo Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Les invitamos queridos hermanos a que nos dejen sus intenciones en los comentarios Y también recuerden bendecirnos con un me gusta Oh, adorable sangre de Jesús Limpia mi mente y mi corazón Rompe cualquier atadura que impida mi bendición Oración a San Miguel San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú Oh príncipe De la milicia celestial Con el poder que Dios te ha conferido Arroja el infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo Para la perdición de las almas San Miguel Arcángel Con tu luz ilumínanos San Miguel Arcángel Con tus alas protégenos San Miguel Arcángel Con tu espada Defiéndenos Amén Oración al Ángel de la Guarda Santo Ángel de la Guarda Dulce compañía No me desampares ni de noche ni de día Hasta que me pongas en el cielo en paz y alegría Junto con todos los santos Con Jesús, José y María A quienes les damos el corazón y el alma nuestra Amén Hagamos con mucha fe queridos hermanos Estas tres oraciones diarias a nuestra Madre María Bendita sea tu pureza Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Acuérdate oh piadosísima Virgen María Que jamás se ha oído decir Que ninguno de los que han acudido a tu protección Implorando tu asistencia y reclamando tu socorro Haya sido abandonado de ti Animado con esta confianza a ti también acudo Oh Virgen Madre Y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados Me atrevo a comparecer ante tu presencia soberana No deseches oh purísima y santísima Madre de Dios Mis humildes súplicas Antes bien escúchalas Y atiéndelas favorablemente Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti En este momento queridos hermanos Les invito a que hagamos nuestra petición Para este nuevo día Consagración breve a la Virgen María Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco del todo a ti Y en prueba de mi filial afecto Te consagro en este día Mi cuerpo Mi alma Mi mente Mi espíritu y mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy todo tuyo Madre de bondad Guardame y defiéndeme como hijo Y posesión tuya Amén Bendición final Contigo vamos virgen pura Y en tu poder vamos confiados Pues yendo en ti amparados Nuestras almas volverán seguras Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes Y solos nunca nos dejes Y ya que nos amas tanto Como verdadera Madre Haz que nos bendiga el Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Gracias queridos hermanos Por acompañarnos en estas oraciones de protección Que tengan un bendecido Bendecido domingo Y recuerden Ningún domingo sin misa Que ese sea un lema Que podamos tener cada domingo Con nuestra familia En nuestra vida Dios les bendiga infinitamente mucho Chao queridos hermanos Gracias